...juntos el mundo. En Tiempo Real. Noticias importantes en Tiempo Real y nos vamos por supuesto con este tema importante y tiene que ver con Wikileaks y vemos la información internacional en Europress de España. Comienza el juicio contra Vladimir Mayning por filtrar información a Wikileaks. Ahí estamos observando, la información llega de Washington porque este lunes comienza el Consejo de Guerra contra el Soldado de Primera Clase, Vladimir Mayning, acusado de filtrar más de 700.000 documentos al portal Wikileaks que según la Fiscalía ha puesto en peligro vidas de ciudadanos estadounidenses. La defensa se basa en que la filtración ha permitido abrir un debate sobre la política exterior militar estadounidense y las organizaciones de defensas de las libertades civiles denuncian que el juicio pretende intimidar para evitar nuevas fugas. Arranca entonces formalmente el juicio. Bueno, todos esperan una condena bastante fuerte por esta filtración de información a Wikileaks. La información internacional dicen que podría ser condenado a cadena perpetua. Siete minutos faltan para las siete. Alejandro, más noticias del mundo. Gracias Ricardo, sí vamos a Rusia porque el alcalde de Dagestán en ese país fue detenido este domingo y presentado ante los tribunales acusado de su supuesta participación en el asesinato de un investigador del Estado Mayor. El alcalde junto con otras diez personas fueron detenidas en relación al asesinato mientras que el Comité de Investigación de Rusia ha abierto una causa penal contra el jefe de y se acudió el domingo la isla de Taiwán según lo informó la Agencia Nacional de Bomberos. El sismo ocurrió 38 kilómetros al sureste de la ciudad y tuvo una profundidad de 14.5 kilómetros en una isla que se encuentra cerca de la plaza denominada como la región de fuego por la actividad sísmica en todo el Océano Pacífico. La policía de Estambul en Turquía realizó el bloqueo de una carretera para detener a un grupo de manifestantes que minutos antes había secuestrado a una retroexcavadora que pretendía llevar hasta la oficina del primer ministro turco. La policía antidisturbios apoyada con cañones de agua bloqueó la carretera y utilizó granadas de humo para dispersar a la multitud que salió de cuatro ciudades para rechazar las acciones del gobierno de ese país, Turquía. Son las seis, son 54. Repaso del Mundo, ¿verdad? Exactamente, más adelante tendremos más información de lo que sucede en el plano internacional. Pero vimos la página deportiva otra vez, tenemos que seguir hablando de estas disciplinas que tienen que ver con la realidad. En la Liga de Ascenso del Pudo guatemalteco, Deportivo Iztapa alcanzaba un histórico ascenso en la Liga Mayor, luego de vencer a la Nueva Concepción en un partido realizado este fin de semana. Esta y otras disciplinas importantes en el resumen deportivo que le presentamos a continuación. Deportivo Iztapa alcanzó por primera vez en su historia el ascenso a la Liga Mayor, luego de vencer por la mínima diferencia a la Nueva Concepción en el juego definitivo desarrollado en el Estadio Nacional Mateo Flores. El primer tiempo, la Nueva Concepción tuvo a Dovinio, inclusive con las más claras de anotar, aunque las oportunas intervenciones del guardameta evitaron el daño en su meta. Finalmente el gol llegó al minuto 60 en un tiro de esquina, cuyo balón le quedan los pies a Néstor Rejeda, quien define de esta forma y sentencia a la serie. A pesar de buscar el gol del empate y el imposible alargue, la Nueva Concepción no pudo e Iztapa celebra su histórico ascenso en la Liga de los Consagrados, ocupando el lugar que deja el Deportivo Petapa, mientras el otro ascendido es Guatepeque, que sustituye a Juventud Esquiteleca. Esto fue lo más relevante del fútbol guatemalteco. Para Viva la Mañana, Luis López. Pocos minutos faltan para las 6 de la mañana, nos vamos rápidamente a las calles otra vez. Y para eso saludamos a nuestro compañero Bayron Morales. Estamos en movimiento, recuérdelo muy bien, visitando diferentes puntos. Boulevard Liberación es el punto de nuestra ciudad a esta hora. Bueno, Bayron, recorriendo las calles a bordo de uno de los tantos carros que todas las mañanas Cofiño nos permita pilotear para llegar y mostrar, ¿verdad?, lo que está pasando. Sí, tiene una amplia gama de vehículos y de marcas y por eso siempre tenemos una opción muy segura para salir a las calles. En un ratito volvemos entonces con este reporte. Le mostramos Calzada Roosevelt a esta hora para que usted tenga un panorama de cómo se va complicando un poquito el panorama cuando faltan exactamente 4 minutos para las 7 de la mañana. Calzada Roosevelt bastante congestionada. En una hora, 15 minutos, ya estamos usando un panorama totalmente completo, aunque la neblina que cubría buena parte de la ciudad capital se va disipando. Ya está saliendo el solito, como podemos observar en estas imágenes. Y de la Calzada Roosevelt nos vamos a ir a otro punto importante. Así es, como decíamos, nuestro compañero ya recorriendo distintos lugares, entonces vamos inmediatamente con la información. Ahí tenemos ya, hicimos un switch muy rapidito para tener el cambio de imagen y lo que está pasando en las calles guatemaltecas en este punto de circulación. Ahora sí, compañeros, nuevamente compartiendo con ustedes la información de lo que sucede en otros puntos de la ciudad. Ahora nos trasladamos hacia el Boulevard Liberación. Estamos a escasos 200 metros de ingresar también al paso de nivel de Tecunumani. Como pueden ustedes observar, bastante afluencia vehicular, lo que se está viviendo en este tramo vehicular, que es también de los importantes adentro de la ciudad, ya que nos permite conectarnos con diferentes puntos y zonas adentro de la misma. Hoy estamos haciendo este recorrido gracias a la unidad móvil de Viva la Mañana y de Cofiño está a bordo de este increíble Toyota Corolla. Y nuestro amigo Wagner Morales, nuevamente ya filándose y enfilándose en las líneas de la familia Viva la Mañana, después de una semana donde nos estuvo, pues nos dejó, porque estuvo trabajando en otras áreas importantes adentro de Cofiño. Nuevamente está para compartir con nosotros la información. Wagner, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Vaino, buenos días a todos los amigos de Viva la Mañana. Gracias por ese recibimiento. Hoy estamos en el Corolla. Déjenme contarles algo bien interesante del Corolla. El Corolla es el vehículo más vendido a nivel mundial, con más de 36 millones de unidades desde que salió en 1966. Entonces, tenemos un vehículo Toyota, que no es sacado de la manga, sino que está bien diseñado, se reinventa cada año, en lo que se refiere a calidad, durabilidad y confiabilidad. El Corolla es el carro que ustedes deben escoger para usarlo en la familia, para el trabajo. Y déjenme contarles que tenemos dos versiones. Una versión de motorización. Una versión 1.6 y una 1.8 litros. También cada vehículo viene muy bien equipado con sistemas de seguridad ABS, por ejemplo, EBD, sistema asistente frenado, una suspensión McPherson en la parte delantera y semi-independiente en la parte trasera. Vamos a tener más restabilizador. Ahora también en la parte delantera. Pasando, la recomendación es Corolla, uno de los clásicos de Toyota. Usted sabe, recién nos decía ahí el especialista que está recorriendo las calles, un carro que ya conocemos, uno de los mejores, de mayor durabilidad. Realmente, si queremos comodidad y queremos economía, pues Corolla es una excelente opción y nos las brinda Cofiño. Cofiño Estal presentó El Tránsito. Bueno, mañana nubladita en la ciudad capital, 19 grados, 18, 19. La temperatura por ahí subió un poquito, volvió a descender otra vez. Así que atención, hoy Paragua es la recomendación. Tiene que salir con nosotros, ¿verdad? Y es que ya está empezando a salir solito. Como muy bien lo había dicho Alejandro, será una mañana con sol, pero luego ya podemos esperar lluvias dispersas. 7 de la mañana, caricatura de FOA a esta hora. Vamos a verla.